Beatriz es amante de los perros, es algo que también me gusta de ella. Digo, ay, a veces cuando se pone perra digo, no es tan mala persona. Es madre de perros. Hola, ¿cómo están? Soy Beatriz Calles. Los invito a una conversación con una amiga increíble. Entérese de cosas que no conocen ustedes. Juntos vamos a estar con Monserrat Olivier. Monse, ¿cómo estás? Beatriz, Beatriz, muy feliz de estar aquí en este lado B. El lado B, el lado oscuro. ¿Ese es tu lado B de Beatriz? Primer nombre, cuando googleas Monserrat sabes que tu nombre es el primero que sale. O sea, así o más famosa, qué bárbara. ¿De verdad ya le gané la caballé? De verdad, ya le ganaste. No sabes qué orgullosa, qué orgullosa recordar el día que te conocí, que estaba recién llegadita a Ciudad de México. ¿Tú pensabas que te ibas a dedicar en esa época al modelaje? ¿Cómo fue que empezaste? No, Beatriz, porque mira, la verdad, todo empezó cuando acompañé a mi mamá. Mi mamá vendía unos productos de cremas y de belleza, de una marca. Y la acompañé cuando yo tenía 15 años a una convención, a una convención de estas cremas y maquillajes. Y entonces uno de los que estaba haciendo los audiovisuales de ahí, Ignacio Palomares, me dijo que si no era modelo y que si no me gustaría ser modelo. Y mi mamá volteó así como que, pues, no, no me late y no la dejamos. Y de repente me dijeron, oye, es que mira, puedes anunciar, te regalo los jeans, sales en la tele y te pago. Y yo le dije, mami, mira, me pagan por los jeans y salgo, me los regalan y salgo en la tele. No, 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 a mí no me gusta que estés haciendo esto. Total que ese señor Ignacio Palomares era de la Ciudad de México, voló a Monterrey para hablar con mis papás, para ver si me dejaban hacer una portada de una revista con los productos que mi mamá vendía, con esa marca de productos en conjunto. Y convenció a mi mamá, no sé cómo le hizo. Entonces me dejaron ir a México a hacer esa sesión de fotos que fue para la revista Kena. En aquel entonces se llamaba Kena Práctica. Y hice esa portada de revista y de ahí empezó todo. También recuerdo, ¿sabes? La vez que hicimos en Bellas Artes el evento este de México dentro del Festival del Centro Histórico y que nos invitaron a incluir la moda por primera vez, la reconocieron como cultura. Hicimos costura con postura. Y te acuerdas que fue que metimos a un grupo de bailarinas, entonces salían ustedes y luego danza y luego ustedes y luego danza. ¿Qué te acuerdas de esa, Bedona? Yo me acuerdo que se veía todos espectaculares. Olvidar ese vestido de concha nácar, esa falda de concha nácar que me, que estaba yo modelando, que cada paso que daba, la concha nácar, ¿cómo olvidarlo? Me cortaba, me cortaba el tobillo. Entonces, cada paso era una cortada y decía yo, sufrí, la gocé y sufrí. ¿Cómo no? Y aparte los nervios de que era algo completamente diferente a lo que habíamos hecho y que no nos sabían, no sé si te acuerdas, no nos dejaron hacer el último ensayo general porque un tal Pavarotti tenía ensayo. Y yo enojada, ¿pero cómo? Si tú me dijiste que podíamos ensayar el general, no, el señor Pavarotti tiene que ensayar y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, más nervios porque no hubo un último ensayo general. Pero ese desfile fue el que nos llevó después a París. Lo estaba viendo Philippe Banta y después de que terminamos, bueno, y que no era desfile, realmente era un espectáculo, me dijo, Beatriz, lo quiero llevar a París. ¿Te acuerdas que nos fuimos? Y estuvimos en el Luz. Exacto, exacto. Y ahí segurito también debes de haberla pasado medio regular con esos peinarazos enormes. Qué barbaridad. Es lo que me da risa porque sí nos rentamos. O sea, como modelo te rentas a la marca, a para quien estás trabajando y hacen de ti lo que quieren. A veces de verdad se les olvida que somos humanas. Es difícil el modelaje. Porque me acuerdo que cuando hicimos ese desfile en París, sí, eran peinados, era toda una exposición de cabello y también la ropa, ¿no? Me acuerdo que no sé por qué a mí me pusieron, perdón, pero como un pene gigante aquí. ¿Te acuerdas? Como un doblado, como un unicornio de metal que se me clavaba como corona de espinas. Me enredaron todo el pelo y no sé por qué decidieron que no me querían con mi color natural y me lo quitaron de negro con un esplorín, ¿te acuerdas? Ay, no, no, no. Me parecía que tenía bisoñé porque la pintura me llegaba aquí. Ay, no, no. Es que también eso me daba cosa. Beatriz, yo no entendí por qué de repente te escogían para, hacías el casting, te escogían y luego te cambiaban. Entonces, ¿para qué te escogían? Exacto, exacto. Oye, pero qué tal después, standing ovation, todo el mundo de pie aplaudiendo a los mexicanos. Sí, es que fue lo que sabe cada quien, no porque estoy aquí haciendo esto contigo, pero si eres muy talentosa, te gusta, muy perfeccionista, te fijas en cada detalle y eso es básico. Oye, Monse, y después empezaste a conducir, empezaste ya como que entiendo bastante bien por qué la moda tampoco te estaba llenando, necesitabas algo más, pero cuéntame. Sí, sí me gusta más conducir, me gusta más hacer mis, soy aventurera, soy curiosísima, entonces me gusta mucho hacer mis notas en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, tener mi programa de televisión, pero claro que me siguen gustando las fotos, claro que me gusta la moda, pero... Y tienes tu línea de moda. Y gasto en otras cosas que no es moda. Pero sin embargo, hiciste una línea de moda, después la cambiaste, esgrimó, diseñaste una línea de zapatos, entonces dejaste la moda, pero seguiste en la moda, que también eso es muy padre, como desde otro... Desde otro punto de vista, porque sí, sí hoy a lo mejor no estoy con que hay que tener todo, hay que gastar todo tu dinero en la moda, o tener todo de una marca súper uf. Yo digo que hay ciertas piezas, y lo sigo diciendo, que sí deberían de tener, de ser de buena calidad o buena marca, como una bolsa, una chamarra, quizá unos buenos zapatos, unas botas. Y aparte entrar a una departamental, que no es cosa fácil en México, siendo diseñadora mexicana, una departamental tan importante como la que estás. ¿Sabes qué? Que no lo he hecho todo como cuestión de negocio, tú sabes, Beatriz. Primero fue porque tenía una sociedad con alguien que quería que lograra también realizar algún sueño. Yo después, porque conocí a un farmacéutico que me hizo unas cremas para mí, de verdad, y no fue para el negocio, pero le tuve que comprar un, mandar a hacer muchos más de las que yo pensé que tenía que hacer para mí. Entonces dije, pues vamos a empezarlas a vender, luego les empezó a gustar, nos empezó a ir bien y empecé a sacar otras cositas, que ya luego les enseñaré y les diré en dónde van a estar a la venta. Pero sí, me da risa que todo lo que ha funcionado en mi vida ha sido no por el afán de hacer dinero o hacer negocio, ha sido, y no me las estoy dando de santa ni buena, pero ha sido por ayudar a alguien más. Por ejemplo, una amiga que estaba ahí medio perdida, no sabía qué hacer de su vida cuando acabó con un negocio. Le dije, ¿por qué no hacemos esto? Lo hicimos y lo hice más que nada como para ayudarle y que no se fuera a deprimir y acabó siendo un gran negocio. Entonces, pues está padre cuando haces las cosas a lo mejor sin tanto interés en hacerte rica, sino por ayudar a los demás o compartir hacia los demás. A mí me ha funcionado. Además, lo físico no es todo en la vida, te abre muchas puertas, te hace sentirte bien, pero tampoco es todo en la vida, no te hace feliz. Sí, no, para nada, te quedas como muy vacía, ¿no? Oye, y todas estas conducciones que hiciste, que me acuerdo cuando fuiste a Asia y que comiste no sé qué cantidad de cosas raras. ¿Qué haces así con lo peor, lo peor, lo peor que te ha tocado? Lo peor que me ha tocado comer, sinceramente sí he probado de todo, pero lo peor fue la cucaracha mierdera, así se llama, de China, porque todo lo que comía en los palitos, así como si fueran brochetas, todo crujía. A la hora que me meto la cucaracha mierdera, me reventó como esos chicles que tienen relleno adentro, y yo, y pues ni modo, me lo tragué, ni modo que lo tragué. Pues sí, la cámara. Y el mapune worm de África, que ya estaba seco, es un gusano que se hace de estas palombillas gigantes, las espantosas negras que me chocan, y ya estaba seco y como que ese no me cayó bien, la verdad, me sentí mal del estómago después. Oye, te cuento que, como se ha anunciado en redes sociales que íbamos a tener esta plática, hay gente que te quiere hacer preguntas. Perfecto. Venga, ¿cuál fue el trabajo más raro que tuviste que hacer? Guau, mira que has hecho mucho. Ahora, unas fotos arriba de una tumba en un bandoleteón, es un poco irrespetuoso. Para una revista. ¿Cómo has sentido que desde que empezaste en la moda, cómo ha cambiado al día de hoy? Siento que ha cambiado bastante. Siento que hoy, no sé, a lo mejor me equivoco porque tú estás más metida en la moda que yo, pero siento que hoy ya no es tanto el, no te ves bien si no traes cajón y no traes vestido. Ya siento que es más aceptado el look que cada quien decide tener. Oye, ¿qué persona te inspira y te ha inspirado? Pues yo creo que las personas que he tenido en mi vida, a mi abuelita, que se quedó viuda a los 24 años, con cinco hijos. Una frase célebre, que recuerda nada que no te gustaría que te hicieran, y el miedo es tu peor enemigo. Si no te atreves, nada vas a alcanzar. Amor, ¿no sabes qué gusto me ha dado chismear contigo en Augusto? Porque igual, aunque nos vemos, ¿no te estamos las dos solas así de que no se mire? Pues es que no estamos más que por digital, tenemos que estar en persona. Tus perros, porque Beatriz es amante de los perros, es algo que también me gusta de ella. Digo, ay, a veces cuando se pone perra digo, no es tan mala persona. Es que es una madre de perros. Monse, te quiero, cuídate mucho. Yo también te quiero mucho, Beatriz, te felicito por tus éxitos, por tu tenacidad, por ser tan trabajadora y por todo lo que nos enseñaste. Igualmente tú, mi amor, sigue con esa carrera ascendente que nada te para ni nada te parará. Cuídate y nos la debemos una copita de vino juntas por el tiempo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta plática con una muy, muy querida de mis hijas, Monse Rato Olivier, que ha volado altísimo y que aún le falta más. Disfrútenlo, Monse, gracias, gracias por tu cariño y gracias por tu tiempo. Por favor síganos y suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en la que sigue. Bye. Gracias.